Tuve ganas de verte muy cerca y te vine a buscar Ofreciendo conciertos musicales de talla internacional, la Administración Municipal de San Miguel de Allende sigue con la estrategia del presidente municipal Mauricio Trejo de la reactivación del icónico Teatro Ángela Peralta con la presentación de la multifacética Susana Zabaleta a través de las direcciones municipales de turismo con cultura y tradiciones en el que los sanmiguelenses llenaron las localidades y disfrutaron de un espectáculo de romance y emociones a flor de piel Con esta presentación estelar, la reconocida cantante mexicana deslumbró a la audiencia con su espectacular voz haciendo retumbar las paredes de este monumento de la ciudad patrimonio de la humanidad al ritmo de sus notas que acompañadas de los aplausos de los espectadores dieron muestra de la capacidad de eventos que puede albergar San Miguel de Allende El Teatro Ángela Peralta ha sido sede de diversos conciertos internacionales desde su reapertura siguiendo la estrategia del presidente Mauricio Trejo de posicionar al municipio como un destino turístico cultural con festivales y eventos que tengan la participación de figuras con relevancia mundial Para más de acá, Antonio Velázquez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video